¿Cómo maneja el ego del que está la cancha? En principio las verdaderas estrellas, o sea los buenos, los tipos que hacen cosas buenas adentro de una cancha y ayudan a ganar a sus equipos, lo primero que tienen claro es que lo único que los va a llevar a eso es lo colectivo y que para eso tiene que haber alguien que dirige la orquesta y alguien que ejecuta. Nunca dudan de la necesidad o de la importancia de tener un entrenador, un líder fuera de la cancha que diga lo que hay que hacer. Por lo tanto, si ellos ven idoneidad de ese lado, si no, bueno, obviamente como todo, si ellos ven conocimiento y ven idoneidad y ven que vos les da las herramientas necesarias para sentirse mejor adentro de una cancha y que eso les ayuda a ganar y también ahí está el ego porque en cualquier deporte, pero en el básquetbol por excelencia, si el todo funciona, las partes funcionan, se potencian y eso al final es rédito para el ego, digamos, si yo estoy en algo ordenado que funciona bien, porque hay como un preconcepto o hay una falsa idea de que la creatividad está en el caos, está esta cosa de, no, dale la pelota a Messi y ya está, no le pongas freno, no le pongas límite, no le pongas reglas y es todo lo contrario, por eso Messi rinde como rinde en el Barcelona históricamente. Pues si el secreto, por lo menos en el deporte, el secreto es el respeto a las reglas y sentirte parte de un todo. Claro, que el todo funcione, entonces vos te potenciás. Yo te ponía el ejemplo de Messi, es bueno, Messi en el Barcelona recibe la pelota y siempre que recibe la pelota tiene pase a la derecha, pase a la izquierda, pase en profundidad, pase de seguridad, por lo tanto cuando el jugador lo va a ir a presionar o alguien que va a ir a ayudar, porque a Messi uno contra uno no lo puedes parar, duda, porque dice yo donde me dejo mi marcador, este hace una asistencia, mete el gol, esa duda genera un espacio para que le gambete, si va, tiene la asistencia, entonces él se luce, él siempre juega bien. Si vos lo traes a Messi, a cualquiera, con 10 amigos acá y lo pones a jugar y decís, ¿hace eso? ¿Por qué no haces lo que hace en el Barcelona? ¿Por qué no? Porque el que tenía que estar a 5 metros está a 1, el que tenía que estar a 10 está a 22 metros. Entonces me defienden de a 3 tipos. Es un poco la selección. Y sí, pero no es por los entrenadores, porque no hay tiempos.